¿Qué tal? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches, amigos del fútbol. En una noche tan particular, una noche lluviosa tal como anunciaba el pronóstico. Por suerte, el árbitro del partido, después de la inspección correspondiente, dio luz verde para que finalmente se juegue. Vemos algunos asientos todavía en el estadio vacíos. Algo lógico, claro está. Con la lluvia la gente tarda un poco más en llegar, pero seguramente el estadio estará colmado para vivir esta verdadera fiesta del fútbol. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. 5, 4, 3, 2, 1. Ya estamos disfrutando del partido. Bucaramanga contra Junior. Abre la defensa con un paso entre líneas. Pasó muy bien. Tremendo cabezazo. ¡Gol! 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 Con este resultado, imponiendo condiciones, sin duda alguna son los dueños del partido. ¡Qué facilidad tiene para este cabezazo! ¡Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria! Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. Anotar tan rápido es un gran golpe, pero ahora tiene que sostener la ventaja. Lucha por no perderla. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Aleja el peligro por ahora. Bueno, mientras sigan atacando así, la defensa rival no tiene de qué preocuparse. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Junior juega con los marcadores de punta bien adelantados, buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto. Participan de la circulación y hasta funcionan como extremos para llegar al fondo. Eso sí, tienen que hacer un gran esfuerzo, un gran recorrido para subir, bajar de manera permanente. ¡Reciben zona peligrosa! Junior fue claramente superior en el último encuentro disputado entre estos dos equipos. El rival habrá tomado nota para evitar otra derrota. La saca fuerte hacia arriba. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Bucaramanga quiere evitar otra derrota como la del último partido. Y para eso debe jugar y evitar las expulsiones. Pelotazo largo y al hueco. La aguantará. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. ¡Gran oportunidad! La pelota se va muy desviada. Excelente maniobra de contraataque. Este equipo maneja muy bien ese recurso. Y eso lo vuelve peligrosísimo. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Si acertaban el pase dejaban solo al compañero. Lo interceptaron justo. Gutiérrez se lanza con todo el ataque. Está buscando meter el balón. Mete el centro. Castro. Atención. Ahí va otra vez. ¡Gran! Todavía queda tiempo para buscar el empate antes del descanso. Sería importantísimo. Zapata vuelve a ganarla. Se esfuerza y sigue avanzando. La cruzan al medio. ¡Gran! Olivera. Olivera. Martínez. La tira larga cerca del área. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Abre muy bien la defensa con este pase. Se va a meter al área. Lo dejaron solo. No va más. Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0. Y con un final abierto, amigos del fútbol. No jugaron un mal partido. No es que el rival los haya pasado por arriba. De hecho, la diferencia es mínima. De un solo gol. Además, este equipo tiene mucho margen de mejora. Señoras, señores. Vuelve a rodar el balón. Les quedan 45 minutos para revertir la situación. Tendrán que tomar riesgos. Y por momentos tendrán que ir con más corazón que fútbol. Pero la diferencia es mínima. Lo ideal sería empatarlo durante los primeros minutos. Zapata. Se lanzan con todo en la contra. Junior buscará recuperarse de la última derrota. Y sobre todo, de despejar todo tipo de rumor con la continuidad de su entrenador. Es que el planteo que hizo fue muy malo. Fueron errores casi infantiles. Y no supo cambiar a tiempo para evitar la derrota. Debería ser un poco de autocrítica. Martínez. Se la saca de encima. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Saque desde la banda. Zapata recupera la pelota. Tiro libre por esa dura falta. ¡Busca el arco! ¡Liva el fondo! ¡Liva el fondo! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Sí! ¡Gol! 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 Estamos viviendo un momento emocionante, amigos. ¡Excelso definición! ¡Una definición para que usted grite conmigo! ¡Pero que viva el fútbol! Verdaderamente increíble. Y de esta manera marca la diferencia ya de dos goles. Una pegada magnífica, brillante. La puso como con la mano. ¡Extraordinario! Un gran remate y un tremendo gol. Cuando el arquero vio venir la pelota, ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo. Es todo mérito del pateador. El encuentro está 2 a 0. El 1 a 0 es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. Pase atrás al arquero. ¡Quintana! ¡Castro! Inflacción falta. ¡Tiro libre! ¡Fue dura la entrada! ¡Se gana la amarilla! ¡Pase atrás! ¡Vaya! 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 ¡Olivera! ¡Martínez! La juega bien hacia adelante A esta altura me parece que está todo sentenciado Podrán hacer algún gol más para maquillar el resultado Pero ya no van a dar vuelta a este partido ¡Olivera! ¡Castro! Traba lucha y gana el balón Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra 5-4-3-2-1 Señoras, señores, el árbitro marca el final del partido El reloj marca que se ha terminado esta historia La actuación fue bastante pobre El equipo no estuvo a la altura del rival Habrá que mejorar y mucho para la próxima partida Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? Tuvieron un rendimiento defensivo bastante flojo Sobre todo por el sector central En cuanto el rival se dio cuenta de los huecos que había en esa zona Empezó a explotarlos De parte de Diego La Torre y Rodolfo de Paoli Tengan ustedes muy buenas noches Muchas gracias ¡Gracias!